¿Qué hubo? Nos vamos a pescar. Vamos a ver si podemos agarrar algo bueno, interesante. Vámonos. Oigan muchachos, ¿esto es legal? ¿Estas excavaciones con maquinaria pesada en la playa es legal? Bueno, ahí se los dejo a su consideración. Ahí está el primero. El primero parece un cariñito. Está muy pequeño, pero... Sí, efectivamente, es un cariñito. Muy bien, vamos a aterrizarlo. De repente la escollera. Nos topamos con un pez que Manuel y yo no sabíamos qué pez es. Tratamos de tomarle varias fotos que aquí están viendo. Y pudimos captar un pequeño video para que lo analicen. Y me pongan ahí qué especie de pez creen que es. Y me pongan ahí. Pues nada, regresamos, salió un cariño, ya lo vieron, un Maccabee. Nos fue un día, las condiciones estaban excelentes, no nos fue tan bien como esperábamos, pero pude grabar y tomar unas fotos de un pez que Manuel y yo no sabemos qué especie es. Entonces, quiero que me escriban en los comentarios qué especie es y nos vemos la próxima. Bye. Chau.